En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración de preparación a la Sagrada Comunión Oración de Santo Tomás de Aquino Aquí llego, Todopoderoso y Eterno Dios, al sacramento de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo, como enfermo al médico de la vida, como manchado a la fuente de la misericordia, como ciego a la luz de la eterna claridad, como pobre al Señor del cielo y tierra, como desvalido al Rey de la gloria. Ruega pues, Señor, a tu infinita bondad y misericordia, que tengas a bien sanar mi enfermedad, limpiar mis manchas, alumbrar mi ceguera, enriquecer mi pobreza, vestir mi desnudez, para que así pueda yo recibir el pan de los ángeles, al Rey de los reyes y Señor de los que dominan, con tanta reverencia y humildad, con tanta contrición y afecto, con tanta pureza y fe, con tal propósito, cual conviene para la salud de mi alma. Concédeme, te ruego, recibir no sólo el sacramento del cuerpo y sangre del Señor, sino también la gracia y virtud del sacramento. Oh Dios de bondad, concédeme de tal manera recibir el cuerpo que tu unigénito Hijo tomó de la Virgen María, que merezca yo ser incorporado a su cuerpo místico y contado entre sus miembros. Concédeme, Padre mío, que a este tu amado Hijo, al cual ahora en mi vida mortal me propongo recibir encubierto bajo el velo del sacramento, logre yo contemplarlo cara a cara en el cielo, donde contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.